Sí, porque se hacen más como la que no están, como la que no están, peor las que cocina, son peligrosísimas, y además las que cocina saben seducir más que las que no saben, pero sé que todas aquí no están, son seductoras, ¿verdad? Yo soy un protector de verdad, talentoso en detalles, tienes todo, tiene más suficiente para amarte, tanto quieres Me lo dicen esos gracios que me mienten Que quieren besar, quieren probar, quieren llevar Hasta el final tu cuerpo Sé doctora hasta el final Eso Doctora del favor No me diré que me amas No crees que el amor Como una mirada Tú solo quieres dudar Me lo dicen esas manos que me queman Que me quieren tomar, quieren sentir, quieren llevar Hasta el final tu cuerpo Sé doctora hasta el final Coro, ustedes, coro No me doques No crees que yo no puedo amarte No, ya no me insistes No, ya no me diré que eres Tienes que sufra ellos Me está volviendo una silla aquí, como pueden ver. ¿Se ve que salimos una saluda? Vamos a ver. Para que tenga suficiente, ¿eh? Aprendí un turera nada más. Me doy cuenta cuando clave se salió. No quieres saber, no quieres saber nada de nada. No se va por hasta el final. No, 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 no. Me doy cuenta que tienes que entender, que yo no puedo amarte. Mirarme tanto Ni hacerse Señor No me hiciste Mira que siempre Dios No me provoques Somos donas de verdad Que verás Que es más que verás Somos donas de verdad Todo el mundo loco Todo el mundo loco Todo el mundo loco Te acercaste Quieres quemar Quieres fumar Quieres allá Si todo el mundo loco Solo quieres pensar Que me enveren Que me enveren Y que me enveren Y que me enveren Y que me enveren Y que me enveren Ahora sí te puedo cantar Todo el mundo loco Todo el mundo loco Solo quieres fumar Quieres los Amsterdam Y que me enveren Quieres también No bunları loco Gente que me enveren Y que me enveren No quiero No importa, o sea, le va a ir el voto. Sí, sí. Me duele a mi segunda, me duele a mi segunda, aunque no exista en todo ser. Pero yo a mí, pero yo a ti te voy a amar, te voy a amar esta noche, esta noche. Me duele a mi segunda, me duele a mi segunda, aunque no exista en todo ser. Te voy a pedir una cosita esta noche. Para todas las manas, no cambien, ¿ok? No cambien nunca. Muy hermosa todita, muchísimas gracias, buenas noches, un aplauso para la salud.